Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor es en freno, se relaja y vamos a continuar con esto que es viajando en inglés y en esta ocasión nos toca todavía en principiante obviamente la parte o la ciudad de Belfast, ok? así que vamos a ver que tal y vamos a ver como nos va a dar. To last, durar, ok, to last es durar, vale, 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 to last o último, pero bueno, pero lo usan como verbo, en este caso se utiliza como verbo. Dura dos horas, ok, dura dos horas, it lasts two hours, dura dos horas, la visita dura dos horas, ok, vale, se utiliza como verbo, dura, it lasts, ok, two hours, vale, perfecto, bastante fácil, Bastante fácil, perfecto, dice, that visit lasts two hours, that visit es tercera persona, verdad, two hours, ok, the visit lasts two hours, vale, vale, perfecto, long, mucho tiempo, largo, también puede ser, literalmente significa largo, pero en estas se utiliza como long, it lasts long, ok, dura mucho tiempo, vale, 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 estas son un poco raras, va, Porque tienes la concepción de last, como último, por ejemplo, y long de largo, así que, eh, puede sonar un poco raro, eh, dura mucho tiempo, vale, it lasts long, ok, mucho tiempo, long, 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 vale, perfecto, eh, dura mucho tiempo, it lasts, eh, long, it lasts long, vale, 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 más o menos, más o menos, descubrimos, dice, Belfast es musical, vale, 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 uh, Continuamos, continuamos, nos falta, nos falta, nos falta, long, long, mucho tiempo, ya lo hemos visto, how long, eh, cuánto tiempo, ok, how long, así, como de largo, ok, cuán largo, cuánto tiempo, how long, long, mucho tiempo, vale, eh, how long, eh, cuánto tiempo, vale, 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 estamos aprendiendo bastante de aquí, ¿Cuánto tiempo es la visita? Ok, eh, ¿qué tan largo es la visita? Eh, bueno, eso es el tiempo, pero bueno, eh, ¿cuánto tiempo es la visita? How long is it? ¿Cuánto tiempo es? How long is it? Ok, o sea, ¿cuánto tiempo dura algo, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo es la visita? Ok, how long is the visit? Ok, how long is the visit? perfecto ok cuánto tiempo es how long is it ok how long how long is it how long is it perfect how long does the visit last ok cuánto tiempo dura la visita ahí por ejemplo está más entendible cuánto tiempo dura la visita how long does the place last how long does it last cuánto tiempo dura cuánto tiempo dura el hombre a lo que estoy viendo se refiere más como un intervalo de tiempo vale siento que está con un cierto intervalo de tiempo se refiere pero bueno how long does it last ok cuánto tiempo dura la visita ok how long does the visit ok the visit last vale how long does the visit last ok pero cuánto tiempo dura ok how long is it last how long does it last does it last cierto cierto pasado el dos cierto se me olvida ok how long how long does it last ok how long does it last cierto 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 error de mi parte museo del titanic museo cuenta la historia del lugar cuando somos el mundo blablabla ok ok donde se construyó belfast ok ok recapitulamos durar to last bien dura mucho tiempo ok it last long perfecto ok la visita dura dos horas ok that visit ok last two hours bien dura dos horas ok it last is last two hours perfecto cuánto tiempo ok how long how long live is the visit muy bien es dawn es die with es bien bien ok cuantos tiempo jawn no visit ok how long shoot yours y cuantos tiempo jawn no es it perfecto bastante fácil혔on sencillo cuánto dura la visita ok jawn How long does that visit last? ¿Vale? Bien. Perfecto, perfecto. Continuamos. Nos falta bastante. Un día, a day. Two days. Dos días, two days, three days y así. ¿Vale? A day, a day, un día. A day. A day, two days. Two days. Perfecto, bastante fácil. A week. Una semana, a week. Two weeks. Two weeks, ok. A week. A week. A week. Perfecto. Two weeks. Two weeks. Acá está arriba. Two weeks. Perfecto. It lasts two weeks. Dura dos semanas. It lasts two weeks. Ok. Es un intervalo, como ya lo dije. Dura dos semanas. Bien. Perfecto. It lasts two weeks. It lasts two weeks. Perfecto. Continuamos. Ok. Belfast es dinámica. Ok, ok. Continuamos, continuamos. Lección cuatro. To stay. Quedarse. To stay. Dale, sí. Quedarse. To stay. To stay. I stay here. Me quedo aquí. I stay here. He stays in Boston. Él se queda en Boston, ¿vale? He stays in Boston. Ok. I stay here. I stay here. Me quedo aquí. I stay here. Perfecto. Él se queda en Boston. Él se queda en Boston. He stays, supongo. Stays in Boston. He stays in Boston. Vale. Perfecto. Es verbo regular. How long? ¿Cuánto tiempo? How long do you stay here? How long do you stay here? ¿Cuánto tiempo te quedas? Ok, ok, ok. Ok. How long? ¿Cuánto tiempo? How long? How long? Ok. How long do you stay here? How long do you stay here? ¿Cuánto tiempo te quedas aquí? ¿Vale? Bien, bien. Perfecto. Bastante fácil. Es tan sencillo. Un lugar que ver. Estudio 37. Superclub. Bien, bien. Continuamos. Dice dos días. Two days. Perfecto. Ok. A day. A week. Ok. How long last? ¿Cuánto tiempo dura? Ok. How long it last? Last it? Or it last? Last it last. No. Does it last? Cierto. Se me olvida. Ok. ¿Cuánto tiempo es la visita? Ok. How long is the visit? Siempre se me olvida. Se me olvida. Does it last? Cierto. 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 Ok. ¿Cuánto tiempo dura la visita? Ok. How long does the visit last? Ok. How long does the visit last? ¿Vale? Ahora sí. Ok. How long? ¿Cuánto tiempo? Bien. Ahora sí. ¿Cuánto tiempo es? How long is it? How long does it last? Algo así, ¿no? How long does it last? Ok. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Continuamos ahí. Un pequeño errorcito, pero bueno, no importa. Vamos a la lección de audio. A week. Una semana. How long is the visit? ¿Cuánto tiempo es la visita? To stay. To stay. Ok. Quedarse. Que diga. How long do you stay here? ¿Cuánto tiempo te quedas aquí? Ok. How long is it? ¿Qué tiempo? ¿Cuánto tiempo es? Ok. It lasts two weeks. Ok. Dura dos semanas. ¿Vale? It lasts two weeks. A day. Ok. A day, un día. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Estoy confundiendo un poco con el last y el long, pero bueno. First. Ok. El long es tiempo, se refiere a tiempo, last como durar, ¿vale? Ok. Primero. First. ¿Vale? First. It is my first day. Es mi primer día. Está bastante sencilla, la verdad. Is it your first day here? Es tu primer día aquí. Vale. Bastante sencilla, la verdad. Ok. It is my first day. It is my first day. Es mi primer día. ¿Vale? Perfecto. Es tu primer día aquí. Ok. Is it your first day here? ¿Vale? Is it your first day here? It is my first time. Es mi primera vez. Uh. It is my first time. Is it your first time here? Es tu primera vez aquí. Vale. Perfecto. It is my first time. Perfecto. It is my first time. Estoy yendo un poco lento, pero bueno. Ok. Is it your first time here? Ah, es que no me está agarrando el mouse. No sé por qué. Is it your first time here? Vale. Le vamos a siguiente. Siguiente. Continuamos. Ok. Es artística. Belfast es artística. Vale. Perfecto. Iniciamos. Ponemos que no gracias. Seguimos a las lecciones. Last. Último. Vale. En este caso no se utiliza como verbo, se utiliza más como un adjetivo, creo que sería. No me acuerdo pronombre. No me acuerdo cómo se le llama. Es mi último día. Is it your last day here? Es tu último día. Aquí. Is it your last day here? Vale. Último. Last. Ok. No confundir con lo que vendrá siendo, decíamos que durar, vale? Dura. O tu last, durar. Ok. It is my last day. Es mi último día. It is my last day. Hay que aprender a diferenciar en qué se está utilizando. Si se utiliza, por ejemplo, el last después de un pronombre como es, él, ella, lo que sea, se refiere más a durar, vale? Ok. Para que quede más o menos que lo se utiliza como verbo, para que me entiendan. Es tu último día aquí, ok? Ok. Is it your last day here? Is it your last day here? Our. Our, nuestro. Our hotel is here. Nuestro hotel está aquí. It is our last day here. Es nuestro último día aquí. Ok, ok. Our, our. Our. Our, our. Ok. Me acordé de un chiste, pero bueno. ¿Cómo se dice nosotros en inglés? Or, y luego está, ¿cómo se dice? Bueno, después se los cuento. Our, our hotel is, para que al final diga, our, 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 our. En fin, nuestro hotel is here. Está aquí, vale? Our hotel is. Perdón, perdón, ok. Ok. It is our, our last day here. Vale? Perfecto. It is our last day here. ¿Por qué me estoy yendo tan lento? No, me pregunto. Me estoy yendo muros de separación. Ok, ok. Me estoy yendo muy lento, eh. Esto primero, a ver aquí. Ok. It is your first time here. Is it... Ah, le puse al revés. Ok. Es mi primer día. Ok. It is my first day. Vale. Perfecto. Our hotel is here. Our hotel is here. Perfecto. Bastante fácil. Es nuestro último día. Ok. It is our last day here. Perfecto. Ok. Ok. Is it your first day here? Your first, your first day here? Vale. Perfecto. Bastante fáciles. Lo es tan sencillo. Me estoy yendo muy lento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Is it your last day here? Vale. Siento que me estoy yendo lento. No sé por qué. Ok. Ok. It is my last day. Perfecto. Y por último. Ok. It is my... Ah, no. Me falta el otro. First time. Ok. It is my first time. Ok. Is it your first time here? Tu primera vez aquí. Vale. Perfecto. Perfecto. Continuamos. Estoy bastante mal. Bastante, bastante mal. It is expensive. Es caro. Vale. It was expensive. Era caro. Vale. Ya nos estamos yendo a pasado. Vale. Era caro. Vale. It is expensive. It is expensive. Vale. Perfecto. It is expensive. Continuamos. It was expensive. It was expensive. Perfecto. The hotel is nice. El hotel es bonito. The hotel was nice. Era bonito. Ok. The hotel is nice. The hotel is nice. The hotel is nice. The hotel was nice. The hotel was nice. Vale. The hotel was nice. Perfecto. The hotel was nice. Era bonito el hotel. Was it nice? Era bonito. Ok, was the hotel nice, was the hotel nice, algo así, era el hotel nice, lindo, bonito, ok, was it nice, it nice, was it nice, que era bonito, ok, vale, perfecto, y la última carta, moneda irlandesa, ok, ok, Belfast es el Reino Unido, ¿no? Creo, o no, elección 8, how is it, como es, how is it, how was it, como estaba o como era, se podría traducir, how is it, ok, how is it, vale, how is it, perfect, how was it, how was it, how was it, como era o como estaba, vale, how was the fish, como estaba el pescado, how was the fish, oh, very delicious, muy delicioso, ok, como estaba el pescado, The fish was good, ok, estaba bueno, vale, ok, how, how, how was the fish, como estaba el pescado, perfecto, ok, el pescado estaba bueno, the fish, the fish, perdón, the fish was good, uy, miren a lo que me refiero, que se me equivoco, how was the food, como estaba la comida, ok, La comida no estaba buena, ok, how, how was the food, como estaba la comida, ok, the food was not, was not good, no estaba buena, the food was not good, perfecto, Continuamos, que un equipo para dos, bien, 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 15, recapitulamos un poco, dice, es nuestro último día, is it our last day, ok, Ah, me faltó el here, perdón, es tu último día aquí, ahora sí, en pregunta, is it your last day here, perfecto, perfecto, es mi último día, ahora sí, it is my last day, ahora sí está bien, vale, nuestro hotel, our hotel is here, vale, perfecto, Bastante fácil, bastante sencillo, ok, the hotel was, era bonito, was nice, ok, the hotel, ok, was nice, perfecto, perfecto, uy, ya me cansé, es caro, ok, it is expensive, it was expensive, ok, el hotel es bonito, the hotel is nice, the hotel is nice, vale, bastante sencillo, Bastante fácil, era caro, ok, it was expensive, perfecto, ok, es nuestro último día aquí, it is our last day here, vale, perfecto, seguimos, 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 seguimos con lo último de la lección de audio, La comida no estaba buena, muy bien, era bonito, el hotel era bonito, perfecto, el hotel es bonito, bien, Es tu último día aquí, ok, perfecto, nuestro hotel está aquí, muy bien, el pescado estaba bueno, muy bien, es caro, perfecto, muy bien, bastante fácil, bastante sencillo, vamos a la siguiente, no saltamos, saltamos lo que vendrá siendo esta, Y el siguiente es Honolulu, Hawái, ok, ok, vamos al siguiente video después, así que espero, espero realmente que les haya gustado, ya saben, si les gustó, si aprendieron algo, no me gustaría mucho que me regalaran un buen like, Se suscribieran, lo compartieran, y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que es, ni bueno, eso sería todo de mi parte, y nos vemos en el próximo video, Y no olviden, sean felices, bye bye.